Yo puedo ser un astronauta, astronauta, astronauta Yo puedo ser un astronauta si quisiera visitar el espacio Yo podría ser un chef, un chef, un chef Yo podría ser un chef si quisiera preparar la comida Quiero algo dulce O podría ser un arquitecto, arquitecto, arquitecto O podría ser un arquitecto si quisiera diseñar edificios O podría ser un cineasta, un cineasta, un cineasta Si podría ser un cineasta si quiero contar una historia Podría ser un músico Podría ser un músico si quisiera tocar un instrumento No podría ser un artista Un artista, si un artista No podría ser un artista si quiero crear el corazón Si quiero crear el corazón Si quiero crear el corazón Un artista, si quiero crear el corazón Un artista, si quiero crear el corazón Un artista, si quiero crear el corazón